Compañera mía, no me preguntes qué pasó porque no sé Es algo que ni yo mismo logro entender, qué pasa allí Pero sabe Dios, y lo sabes tú, que te quise con el alma Que sin condición te brindé mi amor, que de veras te adoraba Y tengo rabia con mi corazón, pero en amores, el esquema anda